Estamos con el regidor Jorge Zanen, él está por la justicia social en el ayuntamiento de Benito Juárez. Quiero preguntarte si tienes alguna aspiración. Mi única aspiración es seguir sirviendo a la sociedad. Si estamos hablando de algún puesto, lo que sea, a mí a donde me diga mi partido, ahí es donde voy a estar bien, donde me voy a sentir bien, siempre y cuando sea una trinchera en donde pueda yo seguir ayudando. ¿Qué iniciativas, pues? Bueno, yo tuve la iniciativa para la creación del Instituto Municipal contra las Adicciones. Desde el 2018 y ha dado grandes frutos. Hoy en día el gobierno federal ha nombrado a Quintana Roo donde se va a lanzar la estrategia nacional contra las adicciones muy por los resultados que ha dado el Instituto. Hemos creado también el reglamento de participación ciudadana que no existía en Benito Juárez. Donde hoy, además de ser un gobierno democrático, también tiene que ser un gobierno participativo. Donde la gente decida o sea tomada en cuenta en parte de las decisiones de los gobiernos. No podemos hacer nada como gobierno desde un escritorio. Sí podemos y lo han hecho durante muchos años y no ha servido de nada. Tenemos que salir con la gente y desde la gente sacar las verdaderas necesidades y echarlas a andar desde el gobierno. También cree la dirección para personas con discapacidad que hoy en día la trabajan y vuelvo a repetir, ¿quién la trabaja? Personas con discapacidad, personas que saben cuáles son las necesidades. Si me explico, son no nada más generar o darle chamba a tus cuates y abrir empleos a lo menso, sino que simplemente tenemos que hacer las cosas como realmente el pueblo lo quiere. Pues de hoy en adelante, cada vez que te vea, te voy a entrevistar. Gracias Gaby, con gusto.